En el Valle, los distritos escolares solamente necesitan contar los menores de 18 años que están en el vehículo para entregarles alimento. Nuestra compañera Lía Illades nos tiene los detalles de este programa para alimentar a los estudiantes durante esta crisis. Es una vista similar en los distritos escolares a través del Valle, con el programa de Curbside Meal Pickup que el Distrito Escolar Independiente de Edinburgh aplica como otros para que los estudiantes reciban alimentos. Bueno, es un ahorro y pues para aprovechar lo que están dando en la escuela. Lucía Ramos, madre de cuatro estudiantes, explica cómo este plan ayuda a sus hijos a mantenerse alimentados. He ido a las tiendas y hay muchas cosas que no encuentro allá, pues es de mucha ayuda. Sirviendo dos comidas al día por niño, este distrito escolar ha servido 32 mil comidas desde el lunes. Queremos asegurarnos de que ningún niño pase hambre durante esta pandemia de coronavirus. Nuestro objetivo es alimentar a esos niños que tenemos, así que vamos a distribuirlos y hacer que se sienten seguros en casa, al menos al tener la nutrición que necesitan. Y mientras practicando el distanciamiento social, el Distrito Escolar de Edinburgh está verificando que ningún niño se quede con hambre. Hacemos eso porque queremos estar seguros. Queremos asegurarnos de que la comida sea muy saludable para nuestros estudiantes y a que se vayan felices a sus hogares. Cantú dice que han extendido sus horarios de 8 de la mañana a 12 de mediodía en las 31 primarias que administran. Mientras que el viernes ampliarán a seis comidas, otros distritos también están siguiendo el mismo protocolo. El Distrito Escolar de McAllen incluso tiene un oficial en cada uno de sus sitios para garantizar el distanciamiento social. El Distrito Escolar de McAllen El Distrito Escolar de McAllen El Distrito Escolar de McAllen